El número 4 para rejemplar, Guerrero del Guadual, el hijo de tormento de la Virginia en Sirena de la Libertad. Carillador, propietario de Quiria del Guadual, pasta en el rancho de las estrellas en Río Negro, Antioquia, Junta José Osorio, Guerrero del Guadual. ¡Gracias! 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 ejemplares de este grupo en adiestramiento en orden, disciplina el caballo tuvo un fundamento con mayor fortaleza conservando el fin tanto los giros como la competencia con la tanguera muy buena el caballo estuvo isomé isombrónico con misma dimensión de cada pisada escuchar un ritmo estable desde el principio hasta el año caballo número 4 el gran campeón que pasa con el programa